El tuit de Coscu para defender a Visa Rap por la sesión de Anuel. El streamer bancó a Visa luego del lanzamiento de su nueva producción está llevando a la Argentina al más alto nivel mundial, escribió. En las últimas horas, el de Ramos Mejía publicó su sesión junto a Anuel, uno de los reggaetoneros más exitosos de los últimos años. La misma no obtuvo una repercusión de todo positiva, algo poco habitual para la carrera de Visa. Quizá incluso sin recibir críticas, el joven fue respaldado por varios de sus amigos. Uno de ellos fue Martín Pérez Di Salvo, quien le dedicó un tuit que sirvió para apaciguar las aguas. Me puse a leer los comentarios de la sesión de Anuel. Respeto que no les haya gustado, aunque para mí es buena arda. Pero deberíamos estar todos festejando los logros de Visa Rap que está llevando a la Argentina al más alto nivel mundial. SHDP empezó editando batallas de rap, escribió Coscu. Lo bancamos. ¿Qué opinas sobre este tuit? 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 Gracias por ver el video.